Tengas o no tengas, tengas mucho, tengas poco, tengas abundancia, no tengas abundancia, dele gracias a Dios Eres sano, dele gracias a Dios, estás enfermo, dele gracias a Dios, puedes moverte, gloria al Señor No te puedes mover, gloria al Señor, estás enfermo, gloria a Dios porque Él se va a glorificar Porque esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jesucristo sea glorificado Hay pobreza y hay miseria, Señor gracias porque tú eres mi pastor, eres mi proveedor y todo me lo vas a provisionar Hay puertas cerradas, Señor gracias, hay abundancia, Señor gracias por esta abundancia y tú me bendices para bendecir Hijos, aprende a valorar lo que Dios te ha entregado ¿Y saben cuál es el problema hijos? Si somos tan, tan, tan Vamos a la iglesia, buscamos de Dios mientras necesitamos el milagro, necesitamos la provisión, necesitamos una restauración Necesitamos que el Padre nos organice el hogar, nos restaura, nos bendiga y todo Recibimos el milagro y nos vamos Los nueve leprosos, solamente el milagro y se va Otros van a la iglesia y buscan y buscan y buscan y como no ven el milagro, no ven la sanidad No ven que nada se les endereza y antes cada día todo es peor y peor y peor Y me meto en una y salgo en otra y todo es peor y peor Optan mejor por salirse de la iglesia No servirle a Dios El tú servirle a Dios no puede depender de lo que Él te dé O de lo que Él no permita que llegue a ti Porque el plan y el propósito de Dios es darte El plan y el propósito de Dios es bendecirte El plan y el propósito de Dios es que tú vivas una vida en abundancia Pero somos tú y yo los que limitamos a Dios Somos tú y yo los que hacemos que todo lo que Dios tiene preparado para nosotros Quede quieto, quede estancado por nuestra necedad y nuestra rebeldía Sírvele a Dios Tú quieres ser como muchos dicen bendecidos, prosperados y en victoria Sírvele a Dios El servirle a Dios trae recompensa Es más la palabra de Dios dice Y todo lo que hagáis hacerlo como para el Señor y no para los hombres Porque de Él viene la recompensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!